Parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap La necesidad de tanta tristeza ni que bantó Qué lindo sería si todos unidos Camináramos juntos el buen camino Qué lindo sería si todos pudieran Sonreírle a la vida con alegría Dame una sonrisa que me llene el corazón Dame una sonrisa que te diga en el corazón Dame una sonrisa que te lo pido por favor Dame una sonrisa de Pekín a Nueva York A veces me pregunto qué sería de este asunto Si abriéramos solitos sin nadie a quien hablaré Pero gracias por la vida, la familia y los amigos Gracias por el día en que empecé a andar contigo Qué lindo sería si todos unidos Camináramos juntos el buen camino Qué lindo sería si todos pudieran Sonreírle a la vida con alegría Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Pequina, Nueva York Tú eres especial Por lo tanto Sonría la vida Sonría la vida Sonría la vida Dame una sonrisa que me llene el corazón Dame una sonrisa que te diga en el bosón Dame una sonrisa Te lo pido por favor Dame una sonrisa De Pequina, Nueva York Dame una sonrisa que me llene el corazón Dame una sonrisa que me llene el corazón Dame una sonrisa que me llene el corazón Dame una sonrisa que te diga en el bosón Dame una sonrisa que te diga en el bosón Dame una sonrisa te lo pido por favor Dame una sonrisa de Pequina, Nueva York Dame una sonrisa que me llene el corazón Dame una sonrisa que me llene el corazón Dame una sonrisa que te diga en el bosón Dame una sonrisa que te diga en el bosón Dame una sonrisa que te diga en el bosón Dame una sonrisa te lo pido por favor Dame una sonrisa de Pequina, Nueva York Dame una sonrisa que me llene el corazón Dame una sonrisa que me llene el corazón hay que te lo pido por favor pa 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 pa